Cómo limpiar Antes del primer uso y después de cada uso, debe desmontar, lavar y esterilizar todas las piezas del extractor de leche que entren en contacto con su pecho y o leche materna. Componentes lavables La limpieza adecuada del componente lavable de su extractor de leche que entra en contacto con la leche materna ayuda a prevenir la acumulación de residuos de leche seca, lo que puede causar el crecimiento de bacterias que pueden ser dañinas para usted y su bebé. Tenga cuidado al limpiar la copa de silicona, los insertos, el jackfragma y la válvula de pico de pato. Si estas piezas se dañan, su extractor de leche no funcionará correctamente. No laves Tenga en cuenta que el motor de la bomba contiene componentes electrónicos que siempre deben mantenerse secos. Se puede usar un paño suave, limpio y húmedo para limpiar el motor de la bomba, si es necesario. Cualquier otro método de limpieza será clasificado como mal uso bajo la garantía. La limpieza de componentes lavables Enjuague con agua limpia y fría Lave con agua tibia y jabón y luego limpie con un paño limpio o déjenlo en una rejilla de secado. Esterilizante Coloque en agua hervida por no más de 5 minutos. Use un esterilizador de vapor según las instrucciones del fabricante. Coloque en agua hervida por no más de 10 minutos. ¡Gracias!